A esta hora inicia Palmira TVO, informativo con noticias locales, política, temas de ciudad y actualidad, gente de nuestra tierra, psicología y toda la información de Palmira para el mundo. Dirige Adriana Restrepo. Vea este programa en Palmitefeo Colombia. Palmira a un solo clic. Con el actual presidente de Asocomunal, el señor Gilberto Martínez. Hoy buenos días, Gilberto. Buenos días. Gilberto, hace muchos años viene usted trabajando en lo que tiene que ver con la acción comunal y hoy logra, pues ya terminando estos tres, cuatro meses que quedan, como presidente de la corporación que representa las juntas de acción comunal de Palmira. ¿Cuál es el tema y qué es lo que está pasando ahorita con el tema del doctor José Ríctor López? Bueno, la verdad, aquí en Asocomunal se presentó un proyecto para que, pues conforme a la ley, los entes gubernamentales apoyaran la acción comunal. Pues de pronto hubo algunos malos entendidos al respecto del que era presidente Luis Ariano Alarcón y el vicepresidente don Rafael Antonio Mejía. Pero la verdad, yo he tenido muy buena compatibilidad y amistad con todos los funcionarios de la administración municipal. Ellos han querido retomar esa iniciativa de apoyo a las juntas de acción comunal, pues estamos haciendo unos pequeños ajustes en Asocomunal ahora, como presidente de esta organización que soy y esperamos que los entes gubernamentales sepan que de todas formas nosotros somos los que estamos al pie de las juntas de acción comunal, de los que tenemos que ver y luchar por que la organización siga su marcha. Precisamente hay un organismo que se llama formador de formadores y eso lo está dando la ley, entonces la administración municipal debe saber y entender y también actuar al frente de su administración, sabiendo que somos comunales y que como comunales debemos prepararnos para así mismo capacitar y orientar la organización en la estructura que tiene el organismo a nivel nacional. El tema de la ESAB, que fue lo que hizo que renunciaran el presidente y el vicepresidente de Asocomunal, ¿qué proyectos tiene entonces ahorita de nuevo ya la acción comunal frente a lo que tiene que ver con las juntas de acción comunal ahorita que vienen las elecciones? Bueno, nosotros de hecho estamos fortaleciendo la acción comunal, lo dije muy claramente en la asamblea donde salió elegido, nosotros vamos hasta el 31 de agosto como en los nuevos dignatarios de Asocomunal y vamos a ver qué podemos hacer al respecto de seguir dándole apoyo a nuestro alcance, ya que nosotros trabajamos a honor y esperamos el apoyo de todos los comunales y de toda la gente que quiere entrar a participar en este organismo para que sigamos nuestra marcha, nosotros somos acción comunal y de hecho se dice que somos autogestionarios, entonces vamos a demostrar eso que realmente yo les he dicho a la gente, sea con aportes del ente gubernamental o sea sin ellos, nosotros seguiremos la marcha en la formación de la acción comunal porque ahí ha sido el organismo que ha propendido por el bienestar y el desarrollo de todo el pueblo colombiano. Bueno, el tema de la ESAB... En cuanto a la ESAB pues yo estoy conversando con algunos funcionarios de la alcaldía pero parece como que eso no está como bien definido si realmente va o no va, lo cierto es que se está viendo que la administración municipal ha querido y quiere de todas formas y está reconociendo que la acción comunal tiene sus dirigentes y tiene personas también capacitadas porque aquí en la zona comunal tenemos un grupo de facilitadores y desde hace varios años venimos dando ese tipo de capacitación con pequeños aportes que nos han dado las administraciones del municipio de Palmira, que entre otras cosas han sido muy escasas. Hoy en día la doctora María Esther Buendica, que es la encargada de la subsecretaría de gobierno junto con la doctora Yolanda Pulido, ¿cómo ha sido el tema de trato ya ahora que usted es el presidente de ASO Comunal? Bueno, yo he tenido conversación con ellos, ellos desde antes de ser funcionarios han sido conocidos míos, usted sabe que hace muchos años aquí también pues he trabajado en periodismo y eso me ha dado una buena correlación con todos los administradores existentes, sean de los partidos que sean, lo importante es que sepan que la acción comunal es una acción conjunta y que todos debemos de trabajar por el bienestar de las comunidades. Hasta ahora nos hemos entendido bien, yo como soy una persona, usted sabe, yo soy una persona que siempre he manejado un liderazgo y no solamente de palabras sino de hecho, entonces por esa misma razón sabemos que debemos tener buena empatía y buena relación entre los humanos que estamos en este mundo. Además que la misma subsecretaria de gobierno es una persona que es muy dada a los temas que se le ponen o ponen mucha atención. Sí, de todas formas yo creo que lo importante aquí es que haya un verdadero reconocimiento que la acción comunal no es la acción comunal de hace 30, 40, 50 años y ahora la acción comunal es más moderna, se han logrado algunas cosas desde el punto de vista jurídico y qué bueno hacerle un llamado cordial al doctor José Ríctor López, que entre otras cosas es conocido personal mío también y los demás funcionarios para que trabajemos unidamente por el desarrollo y el bienestar de nuestro querido municipio de Palmira desde la acción comunal.